TAR 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 TICOL DUPLE G TAR 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 A para la PP90 El skin esa esta... 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 Oh! Bobice! Bobice! Corrosa! Bueno, es hora de usar la AUG Por si la quite bien, mira la lista, ven Hala, hala, hala y sin miedo, ven Rosa! Le da tiempo sin dar este... este lo es... No... ¿Qué sentimiento? Que se me van a bajar los FPS por la mañana ¿Motivo? Ey! Vendrán por A o por B? No, Kastle no mueras! No, Kastle no mueras! He ganado esto, brother! Uhhh O.O. Noto Bobice esta por... ah, ya... Ah, a ver... quien dice? Tengo la bomba aquí en A Ya, Bobicis viene por casino más o menos, para que te guíes. Hola chicos. Hola tío. Rosa viene por... Bobicis está en el centro, que no mata a nadie más. A ver, espera. Ahora si voy a cambiar acá. Muy bien, el pin se mejoró, ahora si el pin está tranquilo. Ya lo noté, vas a 168. ¿Cómo sabes? Tengo dos a quemela, dos a quemela, hay dos ahí. Yo hackeé la cuenta de gara. No men, Rosa está con la... Andan en pareja, no podemos dividir tanto. Ahí en el túnel, yo dejé por el medio, te mataron dos. ¡Para madre! ¿Cómo mantiene eso? Vamos a activar los hacks. Vamos a activar los hacks. ¿Esto es descarga? Con los trajes que llevo al Dalak. No ven así del golpe, ven con calma, piensen. ¿Qué tiene la bomba? Eh, no sé. Pato. What? Me subió... ¡Qué mentira! Tengo arroz ahí en punto. Oh, ¿ustedes tienen que ganar un tanto? Ya ganaron. Mira, ahí patrón, ahí, ahí. En punto amarillo. Tengo arroz ahí en punto. Ah, bueno. Es un guarro, tío. Tiene 28 de min que usa la Thompson. Sí, ahí está ya. ¡Para madre! Pato. ¡No! 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 ¡Eso me pasa por ser la misma! Modo en Casino. Casino, parte principal. Están enmanados los pájaros Viste como juegan, vienen todos en conjunto Cuando vienen todos aquí, es muy bueno De hecho todos están en un grupo que hace Yo digo que bueno Voy Dale, te cubra Ahí hay uno, aquí, 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 aquí hay uno Aquí, 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 aquí hay uno No, me mata Bueno, tienen que sacar esta cosa del juego Que se pueda pasar a través de tu compañero Este es el mapa Hostia, hay un robo Ahí dada, ahí dada Tiene la Thompson, eh Ay, me mata, ay, me mata Hay que vender El premio en camper, tío El premio en camper ¿Quién está compartiendo pantalla? Compartiendo pantalla a alguien ¿Por qué el león está sabiendo que estamos acá? Hay uno, hay uno ¡Oh, marica! ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja! El premio en camper Va a joder, va a joder ¿Qué haces, tu vieja? ¿Qué haces? No sé... Se va a meter al local Está jugando ahora en un 6 Acaba de meter el espacio a jugar Tres ¡Me melo! ¡Vamos todo! ¡Por D! ¡Por D! ¡Vamos por D! ¡ 來, baby! ¡No dispara! ¡Ah, ya dispara, ya me voy afermed Lo llevan en vez al toque Venga con la bomba en vez Uno viene por la larga, por ahí Bueno, todo el mundo está repartido Planto Ok, planto a la que Suya madre ma rosa Tengo que sacar a la gente Les digo, el último está en su base a ustedes A base de vosotros Bueno, decime cuál es tu cuenta Ah, tú eres el POU, ahora me recuerdo bien que paso patrón tardaste eh si huevo me di cuenta hermano ahi chau ¿quien sera ese huevo? ¿como esta vialando la partida? viene por piscina con la thompson vaya bien ,vien ,vien ,vien,vien,vien,vien,vien,vien wow ayud sized overcoming Más de la bomba Más de la bomba Caes la bomba Esa bomba es mía? Si, pero la bomba es la bomba Si, pero la bomba es la bomba Veo la tiré y se la voy a explotar, pero nada Me termino matando primero Veo Dejate matar para Para ir a otra ronda Por ahí abajo por aquí Sigue el lado de este que fue con el dragón El otro dice weir La por piscina rosa Te cubro Ken Me he bugeado Se ha bugeado Se ha bugeado, se ha bugeado No se ha salido A ver, no puedes destrozarlo yo Y vienen los drones No se ha salido de cara Ya, ya ha venido un cheno 10 segundos 10 segundos No, no, no Ya está muerto Estás puñuando No me voy a pafitar Me he muerto de un ladrón con destraiglo todo ¿Sabes? Me bugeé webo Que Que bruchero Eta Que buena partida Me he bugeado ahí Papá, míralo, mira, esto lleva acá Que asco Eta, que bugazo 10.000 de gp por nivel Y skin cartoon Esto lo voy a subir al canal A ver